Se salió del río, el río en Chincha, la antigua Panamericana. Toda la Panamericana está aquí, la Panamericana está en Chincha. Para San Andrés se informa. No hay espacio. Toda la Panamericana está aquí. Toda la Panamericana, la Panamericana es aquí. Se salió del río, para San Andrés se informa. Un mando aquí para nuestro hermano vecino de Chincha. Toda la Panamericana ha logrado la chacra. Toda la Panamericana es aquí. Toda la Panamericana ha visto, rindo tipo. Para San Andrés se informa.